...número uno también de la movida tropical, fuerte el aplauso por favor, ¿para quién? Para Matías Magomán, adelante Mati, ¿cómo ando mi amigo Mati? Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Bien, bien, qué alegría, qué alegría. Qué gusto vernos, qué alegría vernos. Muchas gracias por el recibimiento y bueno, por convocarme de vuelta a su programa. Muchas gracias. Vení, vamos un poquito más adelante, mira, toda la gente ahí te está viendo. Me dijo, lo extrañamos a Matías Magomán, y claro, ¿cómo lo vas a extrañar? Besos y abrazos para todos a la distancia, los quiero mucho, gracias por el aguante de tantos años, y bueno, la rompe American Show. Contame, ¿el tema me vas a extrañar? Porque a mí me decían, che, pregúntale por qué canta ese tema, de dónde sacó la letra, le contó un poco, ¿por qué me vas a extrañar? ¿A quién extrañabas? Bueno, son, varias veces hacemos temas que tienen que ver con la vida de alguno, o que le pasó a otra persona, ¿no? Pero siempre los temas están basados con hechos reales y con esos sentimientos que le pasa a cada uno de nosotros, en el amor, más que nada, ¿no? ¿Y a quién extrañabas? ¿Estrañabas a alguien en particular? Y sí, y sí, extrañaba a todas las chicas, a todas las fans que me hacen del aguante de siempre. Son un montón. Son un montón. Ya, contame, ¿estás grabando ahora? Contame, ¿qué grabaste? Sí, estamos grabando, bueno, los últimos temas, mezclando sonidos urbanos, con artistas también del género del trap, del reggaetón. Justamente en esta ocasión vamos a presentar Ladrona, un feat súper, súper, súper grosso, con mi amigo Ram Chomsi, uno de los raperos de la vieja escuela, con, bueno, con todos sus éxitos también que tiene, y bueno, en esta vez presentando lo nuevo que se viene con él, Ladrona, para todos ustedes en el 2020. Un grosso, ¿eh? Un grosso, la verdad. Explota, explota la pantalla. Ahora rompemos, ahora rompemos todo. ¿Cantamos un poco? Sí, cantamos. Vamos, canta a partir de este momento, ¿quién? Matías, Mago.